En tu país, ¿cómo le llamas a las palomitas? Aquí en República Dominicana, palomita, cocaleca. Hola, somos de Bogotá, Colombia. A las palomitas se le dicen crispetas. ¿Y cómo se dice palomitas también? En Ecuador, se dice canguín. Palomitas, les decimos poporopos. O con mis amigos, es más como pochoclos. Hola, somos de Chile y les vamos a enseñar algunos modimos de nuestro país. ¿Popcorn, cabrita o palomita? No, se dice más palomita. Hola, soy de Panamá y aquí a Palomita se dice popcorn. En tu país, ¿cómo se le dice a alguien que es rubio? Rubio se le dice fula. Rubio se dice sí mismo, rubio. ¿Le dice que son monos? Se dice güero. Se dice rubio. Rubia es canche. Rubia. Rusia y Rusia. Catire. ¿Cómo le llaman a la gente perezosa? Vago, cuajao, sin oficio. O perezosas o que hace mucha locha. Como una persona que tiene perezas, una persona que tiene locha. Se dice flojo, vago. Una persona huevona, huevón. Huevonería, es pereza. Ladillado. En tu país, ¿cómo se le dicen a los novios? Un jebo, yo tengo una jeba o yo tengo una tipa, yo tengo un tipo. Y cuando está como en esa etapa que se están conociendo, están hablando, yo tengo un coro. ¿Tienes que tiene novio o que está cuadrada? El novio o novia o es también. Se dice en carrete. Se dice quedante. Ser un traído, un conecte, un novio, una novia también. Pololo o andante. Están empatados. En tu país, ¿cómo se le dice el dinero? Plata es cuarto. Yo no tengo cuarto. No me dieron ni un peso, como tú estás pelado, que no tienes nada. ¿Al dinero se le dice plata? O coloquialmente le decimos Lucas. Plata se dice el billullo. La platica, ¿cierto? En México, plata se dice dinero. De ahí dinero es más como pisto o billullo. Y cuando pedís dinero es como dame un tuqui o préstame un tuqui. O un peso, no te cuesta nada, un peso. Que no somos pesos, somos quetzales, pero así le decimos. Como plata. No, plata, sí. O gamba, luca, luca. Dinero se dice plata. Reales o bolívares. En Costa Rica se dice chiva, pero ¿cómo se dice en tu país? Se dice pasado. Bacán. 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 Bulento. La raja. Es chévere. Chévere. Arrecho o de pinga. Se dice chío. Virgo o algo de a huevo, algo chilero. Vigo. 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 La raja. Vigo. Gracias por ver el video.